y vi volar por en medio del cielo a otro ante que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad un programa que trae al mundo la verdad presente este es el evangelio eterno después que escuches lo que dios tiene que decir tú decidirás si realmente esto es la última advertencia o no hemos pedido la dirección de dios creemos por la promesa de dios que él está en nuestro medio porque él dijo que donde hay dos o tres reunidos en su nombre él estaría en medio de nosotros por lo tanto ahora llegó el momento de abrir su santo libro los que hayan traído un ejemplar de las santas escrituras nos van a seguir en la lectura de la palabra de dios los que tengan una biblia en su casa traigan la cada noche los temas van a estar basados en las profecías de la palabra de dios si usted es católico traiga su biblia católica si usted es pentecostal traiga su biblia pentecostal y si usted es adventista traiga su biblia adventista y ya se van a dar cuenta que la palabra de dios es una sola dice exactamente lo mismo vamos a comenzar abriendo el libro santo de dios en el evangelio según san mateo y vamos a buscar en el capítulo 24 san mateo capítulo 24 comenzando con el versículo 1 en adelante dice así cuando jesús salió del templo y se iba se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondiendo él les dijo veis todo esto de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron aparte diciendo señor dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de tu venida y del fin del mundo respondiendo jesús les dijo mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores lo que acabamos de leer es parte del sermón profético de nuestro señor jesucristo que él predicara sobre el monte de las olivas también se le conoce como el sermón del monte de las olivas o el último sermón de cristo es el último que él predicó unos días antes de su muerte en este sermón jesús responde a la pregunta de sus discípulos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo lo primero que jesús les dice es mirad que nadie os engañe la pregunta es qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y la respuesta de cristo mirad que nadie os engañe justamente el engaño iba a ser una gran señal en este tiempo del fin el mundo religioso iba a ser engañado porque iba a haber una proliferación de falsos maestros de falsos cristos y de falsos profetas dice el versículo 11 del mismo sermón muchos falsos profetas se levantarán se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de la mayoría se enfriará más el que persevere hasta el fin éste será salvo cuántos falsos profetas se levantarían cuántos muchos y cuánta gente sería engañada mucha gente sería engañada si juzgamos por la insistencia de cristo en repetir esta señal debemos darnos cuenta que es una señal importante versículo 24 vuelve a hacer énfasis en esto mismo porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuera posible aún a los escogidos ya os lo he dicho antes muchos falsos cristos falsos profetas harán señales prodigios milagros para engañar aún a los mismos escogidos si esto fuera posible definitivamente el engaño estaría a la orden del día y hoy día vemos que ha proliferado el engaño religioso por todas partes se levantan grupos iglesias sectas denominaciones diciendo tener la verdad obviamente la iglesia más grande la iglesia popular justamente está celebrando esta semana una fiesta muy importante aquí en México que va a culminar el próximo domingo y ya estamos viendo las procesiones que están llevando la imagen de la guadalupana por las calles de Pichucalco si usted le pregunta a un católico el católico y aquí tenemos muchos en nuestro medio en esta noche le va a decir quien más puede tener la verdad sino la santa madre iglesia católica apostólica y romana la iglesia que viene desde la época de los apóstoles para el católico la iglesia madre es la iglesia verdadera la única verdadera todas las demás se han apartado de la verdad han apostatado son herejes porque han salido de la santa madre iglesia es una posición muy radical pero para la mayoría de los católicos esto es muy cierto la iglesia madre es la iglesia verdadera y como dijo el actual obispo de Roma Benedicto 16 fuera de la santa madre iglesia no hay salvación si esto es cierto entonces tendríamos que aceptar que el resto de todo el mundo cristiano estamos perdidos y no hay salvación fuera de la madre iglesia y por lo tanto todos los que no son de la madre iglesia están equivocados y están engañados es un asunto muy serio para considerar por otro lado si usted le pregunta a un testigo de Jehová le va a decir que la iglesia católica es la ramera del apocalipsis la prostituta la iglesia falsa eso le va a enseñar un testigo de Jehová que es Babilonia la grande y que todas las demás iglesias también están mal y que la única que tiene la verdad es la sociedad de la torre del vigía o sea la sociedad de los atalayas de los testigos de Jehová y por eso se esmeran en ir casa por casa barrio por barrio proclamando el reino de Jehová este grupo muy consagrado a la obra que hacen están totalmente convencidos de que ellos tienen la verdad y todos los demás están mal y no lo digo para ofender a nadie estoy diciendo realidades como son y si estoy diciendo algo que no está de acuerdo a la verdad corríjanme ustedes el católico dice la nuestra esa es la mera mera el testigo de Jehová dice la nuestra y todas las demás están mal si usted le pregunta a un mormón estos misioneros que andan también vestidos con su pelito recortado y tan simpáticos que vienen de los Estados Unidos creen como Dios le reveló a un profeta llamado José Smith han oído ustedes hablar de José Smith el profeta de los mormones dicen que Dios se le apareció bueno se le apareció el Señor Jesucristo y Juan el Bautista y él le preguntó a cuál iglesia me tengo que unir porque no sé ahorita cuál con tantas iglesias que hay y tanta confusión religiosa y según la historia de José Smith el ángel Moroni le dijo no te unas a ninguna porque todas las iglesias están corruptas y están mal el Señor va a fundar una nueva iglesia con la verdad y esa iglesia hoy en día dice ser la iglesia de los santos de los últimos días más conocida como los mormones ellos creen que todas las demás iglesias están mal y que la única que tiene la verdad y está en lo correcto es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días los mormones ya llevamos tres y ninguno va a dar el brazo a torcer para decir que los otros están bien y ellos están mal jamás yo estoy en lo correcto y todos los demás están mal que interesante que el Señor Jesús dijo vendrán muchos diciendo yo soy y a muchos se engañarán obviamente no pueden estar todos diciendo la verdad porque cada uno se contradice y dice que el otro está mal y que él está bien y no le sigamos por allí porque yo no quiero pisar los talones de nadie pero si tú le preguntas a un pentecostés o pentecostal te va a decir la única verdad está en Jesucristo y el que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo y el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua y si tú nunca has hablado en lengua no tienes el Espíritu Santo y hasta te van a citar la palabra de Dios Romanos capítulo 8 versículo 9 mas vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él la palabra de Dios declara que si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo no es de Cristo y para el Espíritu Santo tener el Espíritu Santo de Cristo morando en él significa tener los dones del Espíritu Santo y significa tener el don de lenguas que es la prueba de que uno ha recibido el Espíritu Santo si no has hablado en lenguas entonces no has recibido el Espíritu Santo wow y si le sigo por allí la cosa se pone cada vez peor porque si tú le preguntas a un adventista del séptimo día quien tiene la verdad te garantizo que un adventista del séptimo día te va a decir nosotros tenemos la verdad y el que no guarda el sábado está mal está pero requete mal porque está transgrediendo un mandamiento de la ley de Dios que dice acuérdate del sábado para santificarlo y los que no obedecen a Dios son unos mentirosos y te citan también la Biblia para demostrarte que están en lo correcto primera de Juan capítulo 2 casi al final de su Biblia primera de Juan capítulo 2 dice el versículo 3 y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él ya ven no tienen verdad si no guardan sus mandamientos y el que no guarda el sábado no guarda los mandamientos porque el que guarda toda la ley pero ofende en uno es hecho culpable de todos por lo tanto el que no guarda los mandamientos es un mentiroso como va a decir que es cristiano si no guarda los mandamientos de Dios díganme cuál de todos tiene la razón o será que todos tienen la razón obviamente no porque cada uno dice ser el que tiene la verdad y acusa a los demás de estar en un error qué confusión ¿verdad? Cristo dijo mirad que nadie os engañe justamente la proliferación de iglesias sectas denominaciones y grupos religiosos cada uno con una doctrina distinta es una prueba que las palabras del Señor Jesús están cumpliendo y es una de las señales que estamos viviendo en los días finales justo antes del fin del mundo porque Cristo dijo que esto iba a suceder exactamente antes del fin del mundo miren lo que añade el apóstol Pablo para ayudarnos a entender cómo iban a ser estos días justo antes del fin del mundo y la venida del Señor Jesús escribiendo al apóstol Timoteo esto es el apóstol Pablo en segunda epístola de Timoteo en el capítulo 3 comienza diciendo así segunda de Timoteo 3 también debes saber esto que en los postreros días postreros días quiere decir en los días últimos en los días finales vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los deleites más que de Dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a estos evita el apóstol Pablo dice que nuestros días los días finales estarían caracterizados por un derrumbe de la moral y los principios que forman la trama de la sociedad se perdería el amor filial de padres para con hijos de hijos para con padres el afecto natural del corazón del hombre desaparecería y habría hombres egolátricos egocéntricos egoísta amadores de sí de sí mismos avaros que amontonan para sí aunque vean al otro en necesidad no se acuerdan de su prójimo vanagloriosos llenos de orgullo soberbio blasfemos yo me acuerdo cuando en la televisión no se permitía usar palabras blasfemas no se permitía decir palabras malas y cuando a alguno se le escapaba la televisión tenía que editarlo y se escuchaba pip pip cuando decían una palabrota que no debía salir al aire se le ponía un silbido para evitar la mala palabra hoy en día eso ya nadie lo hace la blasfemia y el mal hablar está en la boca de todos no solamente de los jóvenes porque los jóvenes y los niños en las escuelas hablan de tal manera que hasta vergüenza de escucharlos hablar pero donde creen que lo aprendieron en alguna parte tuvieron que aprender esas palabras dice aquí hombres que tendrán apariencia de piedad muy santos por fuera tienen la apariencia de ser religiosos de ser devotos oh si allí pueden andar golpeándose el pecho pueden andar cargando a la misma virgen y sin embargo su vida niega lo que dicen ser cristianos ¿por qué? porque están cumpliendo la profecía de la palabra de Dios que así sería en los últimos días ahora estamos viendo solamente las señales primeras Cristo dijo que todo eso iba a ser no más principio de dolores tiempos peligrosos pero las señales que Cristo dejó son todavía más directas más explícitas y vamos a ver algunas de las cosas más impresionantes que dice la palabra de Dios y que son cosas que se están cumpliendo y se van a cumplir nuestros días volvamos a San Mateo en el capítulo 24 ese sermón de Cristo sigue diciendo versículo 29 entonces inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre sobreviniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro de la de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano se acerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las mismas puertas de ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca cielo y tierra pasarán pero mis palabras que dice el señor jesús no pasarán ahora amigos porque le hemos titulado pichucalco tu última advertencia porque según la palabra del señor jesús y él declara que el cielo y la tierra se pueden acabar y pasar pero las palabras de él se van a cumplir él dice cuando ustedes vean todas estas cosas de las que hemos hablado hasta ahora y muchas más que vienen cuando ustedes vean todas estas cosas sepan que está cerca las mismas puertas que no pasará esta generación hasta que todo acontezca la generación que vea el cumplimiento de estas señales va a ser la generación que está que estará viva que va a estar viva para ver el retorno de cristo en las nubes del cielo cristo dijo que iba a haber señales en el sol en la luna las estrellas caerían del cielo y las potencias de los cielos serían conmovidas y entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo nosotros vamos a ver cuál es esa señal porque la pregunta de los discípulos fue señor dinos qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y cristo les menciona una cantidad de señales pero luego les dice va a haber señales en el sol en la luna las estrellas caerán del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces veréis la señal del hijo del hombre en el cielo pero me apresuro a decirles que cuando veamos esa señal va a ser demasiado tarde para prepararnos para el fin del mundo porque inmediatamente lo que Jesús dice es verán la señal del hijo del hombre en el cielo y se lamentarán todas las tribus de la tierra lo que viene entonces es un gran lamento un aullido de dolor porque no estarán preparados para ver la señal del hijo del hombre en el cielo y será terrible la biblia dice que van a huir cuando vean la señal del hijo del hombre en el cielo van a huir despavoridos busquen el libro de apocalipsis el capítulo 6 otra vez menciona las señales en el sol en la luna en las estrellas miren luego lo que sigue apocalipsis capítulo 6 dice el versículo 12 mire cuando se abrió el sexto sello son siete sellos que van en forma uno seguido al otro cuando se abre el sexto sello hubo un gran terremoto el sol se puso negro como tela de silicio la luna se volvió toda como sangre las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra y el cielo versículo 14 se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla fueron sacudidos y se removieron de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos los magnates y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? amigos para entonces será demasiado tarde cuando aparezca la señal del hijo del hombre en el cielo las tribus de la tierra huirán despavoridas los hombres grandes los fuertes los poderosos los magnates los que tienen dominio aquí dice los reyes de la tierra los gobernantes los ricos los hombres de negocio se escondían en las cuevas huían a las montañas y le decían le gritaban a los montes caed sobre nosotros porque no querían ver el rostro de aquel que venía sentado en el trono porque había llegado el gran día de su ira y ¿quién podría soportarlo? amigos para entonces va a ser demasiado tarde para hacer la preparación necesaria hay señales que el señor jesús dejó y esta semana vamos a estar estudiando esto porque dios manda una advertencia y es una advertencia muy seria él dice que la generación que vea el cumplimiento de sus palabras va a ser la generación que va a estar viva y va a ver el clímax y la culminación de todo es más él aseguró cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán y él aseguró de ciertos digo de cierto quiere decir les estoy diciendo la verdad verdaderamente les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca en otras palabras la generación que vea estas señales va a ser la generación que va a estar viva para ver el clímax final tristemente la mayoría de la gente no prestará atención a las señales ojalá que tú y yo no seamos uno de esos que no le prestemos atención y esto nos lleva a otro ejemplo más que da el señor jesucristo vamos de vuelta a san mateo capítulo 24 acabamos de leer desde el versículo 29 que habla de señales en el sol en la luna y la caída de estrellas y luego leímos donde jesús dice cuando ustedes vean estas cosas sabed que está las mismas puertas no pasará esta generación hasta que todo acontezca cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán versículo 36 pero el día y la hora nadie lo sabe ni aún los ángeles de los cielos y no solamente mi padre más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó o se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre amigos aquí hay una tremenda advertencia presta atención porque la advertencia del señor Jesús es que va a ser igual que en los días de Noé la gente como si nada comía bebía se casaba se daba en casamiento como si nada fuera a suceder pero un día el viejo loco que estaba construyendo un barco porque si supuestamente Dios le había dicho que iba a mandar un diluvio y que la tierra iba a ser destruida por un diluvio cosa que para aquel entonces era inverosímil la gente la gente no podía creer semejante cosa decía la gente de dónde va a salir tanta agua para cubrir toda la tierra la gente decía ese viejo está loco mira que está construyendo un barco y que dice que va a meter a los animales para salvarlo dentro del barco y que la gente que se quiere salvar se tiene que meter en ese barco ¿saben por cuánto tiempo Noé estuvo anunciando que venía el fin? ¿alguno de ustedes sabe por cuánto tiempo Noé estuvo anunciando el fin del mundo? ¿cuánto? no fueron 120 días no fueron 120 años que estuvo predicando Noé pero Noé no solamente predicaba también daba el ejemplo él creía lo que él predicaba porque hoy en día hay muchos predicadores que dicen viene el fin del mundo pero se están construyendo una casa como para estar aquí los próximos 100 años pero dicen que ya viene el fin del mundo hay muchos predicadores hoy en día que dicen oh esto ya se acaba pero están comprando tierras porque piensan todavía estar mucho tiempo más aquí pero andan diciendo que esto se acaba Noé no solamente predicaba Noé creía lo que él predicaba ¿cuánto creen ustedes que les costó construir ese barco? la Biblia dice que Dios le dio las dimensiones del barco se le llama el arca de Noé y déjenme decirles no es un mito no es un cuento no es una leyenda la Biblia declara que ese arca realmente existió y que hubo un diluvio y si ustedes quieren ver las pruebas de esto vayan al internet y busquen allí en Google o en YouTube y van a ver el descubrimiento que han hecho los científicos del arca de Noé los arqueólogos la Biblia dice que el arca después del diluvio se asentó sobre unas montañas que se llamaban las montañas de Ararat pues amigos los arqueólogos y en esa película que ustedes pueden ver nomás busquen el descubrimiento del arca de Noé y esto no es película de Hollywood esto es realidad es documental van a poder ver un barco gigantesco que encontraron arriba de las montañas allá en los montes de Ararat eso es en Turquía un barco gigantesco ese barco medía como tres cuadras de largo todavía están los restos de ese barco les han sacado fotos desde arriba desde el espacio para mostrar las dimensiones de ese barco gigantesco saben estaba cubierto por tierra así como las ruinas de los mayas y las ruinas de los aztecas las pirámides se miran como montañas antes que las escaven y no se sabe que ahí hay ruinas porque la vegetación ha crecido y ha cubierto todo esto el arca de Noé estaba totalmente cubierta por la montaña y la vegetación pero en el año 1973 hubo un tremendo terremoto en esa zona de las montañas de Ararat y se desmoronaron montañas enteras con el terremoto y en una de esas que se desmoronó quedó en descubierto una parte que se miraba como que fuera un barco y los científicos comenzaron a investigar y efectivamente han encontrado el arca de Noé esto es impresionante no me tienen que creer a mí vayan como les dije al internet y busquen el descubrimiento del arca de Noé aún National Geographic la televisión de National Geographic sacó un documental entero sobre el descubrimiento del arca de Noé ya todo el mundo sabe que es cierto y también todo el mundo sabe que aún encima de las montañas se encuentran restos de que esto estuvo cubierto por agua hay restos fósiles de animales acuáticos en las montañas más altas tanto en Europa como en Asia como en América hay restos fósiles hay literalmente sedimentación a veces de metros enteros de sedimentación de animales que habitan en el mar arriba de las montañas como llegaron hasta allá esos restos fósiles la única explicación es que una vez este mundo fue destruido en agua pero Dios no destruyó el mundo en agua así nomás Él mandó advertencia Él mandó advertencia y eso es lo que estamos viendo en esta noche que Dios está mandando una advertencia ustedes creen que es casualidad que este pastor doctor en teología haya venido de tan lejos desde los Estados Unidos aquí a Pichucalco no es casualidad porque Dios dijo que este evangelio iba a ser predicado a toda nación tribu lengua y pueblo y entonces podría venir el fin y también Pichucalco tenía que escuchar su advertencia para que nunca le puedan decir a Dios que no tuvieron la oportunidad yo agradezco la el privilegio que se me ha dado de estar con ustedes la invitación que recibí y también agradezco la oportunidad que a través de Gustavo estamos recibiendo para transmitir estos temas a través del canal 14 de aquí del municipio de Pichucalco porque entonces todos tendrán la oportunidad de escuchar esta advertencia que Dios manda para Pichucalco este evangelio del reino tenía que ser predicado a toda nación tribu lengua y pueblo no había otra manera así como Dios mandó la advertencia a través de Noé vamos a leer lo que dice el apóstol San Pedro esto es hasta el final de sus Biblias esto es segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3 dice el versículo 5 por cierto aquí está hablando también del tiempo final si leen un poquito antes en el versículo 3 dice sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias en los postreros días en los días finales vendrían burladores gente que se iba a burlar aún de esto estos versículos 5 ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos el apóstol Pedro dice que así como el mundo de aquel entonces el mundo antiguo pereció en un diluvio anegado en agua el mundo que existe hoy en día va a ser destruido no con un diluvio de agua sino por el fuego y usted dice como que esto se va a quemar mejor que lo crean dice el versículo 10 el día del señor vendrá como ladrón en la noche cuando menos lo esperas cuando menos te imaginas llega el ladrón en el cual los cielos pasarán con gran destruendo los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera manera de vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán oh si mis amigos viene un día del juicio lo acabamos de leer versículo 7 los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos amigos viene un día en que el mundo va a tener que rendir cuentas ya Dios llamó al mundo a cuentas la primera vez con el diluvio la gente no quiso creer se burlaban del viejo loco el excéntrico el fanático religioso que andaba anunciando que venía el fin del mundo no le creyeron eso no cambió las cosas el fin vino y el mundo fue destruido por agua y hoy en día los científicos estudian las capas geológicas de la tierra para ver la sedimentación y todo eso vino con el diluvio y hay pruebas irrefutables de que este mundo pasó por una gran catástrofe y fue destruido por agua pero esta próxima vez va a ser más grave la cosa si yo les leo lo que viene yo creo que ustedes no duermen esta noche y no estoy hablando solamente cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo estoy hablando de las señales cuando van a ser sacudidos los cielos y la tierra miren antes que Cristo aparezca en las nubes del cielo antes que aparezca la señal porque hay una señal que todavía no la hemos visto la señal del hijo del hombre pero antes de eso Jesús dice que primero iba a haber señales en el sol en la luna que las estrellas iban a caer la Biblia nos habla de que los seres humanos van a ser castigados por terribles juicios mañana nosotros vamos a comenzar a estudiar algunos de esos juicios Dios va a enviar esas señales para despertar al mundo a que el tiempo se acaba la Biblia habla de siete plagas postreras siete plagas postreras postreras quiere decir última vamos a buscarla apocalipsis capítulo 15 apocalipsis 15 no vamos a estudiar esto esta noche mañana vamos a entrar en ese tema pero dice aquí el versículo 1 apocalipsis 15 1 vi en el cielo otra señal grande y admirable otra señal esta también es una señal grande y admirable siete siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Dios siete plagas postreras ¿qué quiere decir postreras? última ahora si Dios dice que van a venir siete castigos siete juicios últimos quiere decir que va a haber juicios antes que esos porque esos son los siete últimos juicios las siete plagas postreras va a haber plagas primeras cuando cuando vengan esas siete plagas postreras miren cómo explica esas plagas postreras el capítulo que sigue de Apocalipsis capítulo 16 recuerden por favor mañana traigan sus Biblias repito si usted es católico traiga su Biblia católica es más mañana yo voy a leer algunas declaraciones tan tremenda que usted va a creer que eso se lo está inventando el pastor Gambetta por eso les digo traigan su Biblia para que ustedes vean que en su misma Biblia están registradas estas cosas Apocalipsis 16 dice hoy una gran voz que desde el templo decía los siete ángeles y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente tumores cancerosos tumores malignos sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen usted dice oiga tumores pestilentes imagínense cuando al cuerpo de los seres humanos les brote por todas partes tumores pestilentes el olor sea tan horrible porque va a estar supurando pus por cada una de esas llagas abiertas y usted dice pero a toda la gente estos son efectos que van a afectar a mucha gente porque no es una enfermedad como son el cáncer hoy en día esto es un efecto ambiental que va a venir y ya los científicos nos están diciendo que esto va a venir y va a venir porque el hombre ha abusado del planeta tierra y el planeta tierra está llegando a un término tal que los mismos científicos están diciendo que no puede durar mucho tiempo más este planeta las cosas que van a venir son terribles nosotros estamos viendo recién el comienzo con el el calentamiento global el efecto de invernadero el cambio climático los huracanes las tormentas las inundaciones la sequía los calores extremos los fríos terribles las tormentas de granizo que están cayendo en distintas partes de la tierra los huracanes uno tras otro todo eso es el comienzo solamente dicen los científicos pero el ser humano va a ser afectado la capa de ozono rápidamente está desapareciendo y los efectos sobre la piel de los seres humanos va a ser terrible escuchen bien úlceras malignas pestilentes sobre todos los hombres que tenían la mala bestia y que adoraban su imagen que es esto tenemos nosotros que saber sobre esto que cosa es la bestia que es la imagen de la bestia que van a adorar los habitantes de la tierra y que es la marca de la bestia porque aquí dice que los que reciban estas plagas van a ser los hombres que adoran a la bestia que adoran a su imagen y que reciben la marca de la bestia esto me lleva un poquito antes en el apocalipsis y esto me lleva al tema central de esta semana le hemos puesto por título última advertencia la hora del juicio ha llegado ahora vamos a ver de dónde está tomado esto vamos a apocalipsis capítulo 14 acabamos de leer el 15 y ahora estábamos en el 16 y recién leímos la primera de las siete plagas que vienen no crean ustedes que los habitantes de chiapa se van a escapar de estas plagas pero vamos al capítulo 14 dice el versículo 6 vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra a toda nación tribu lengua y pueblo diciendo a gran voz temed a dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado la hora del juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo la tierra el mar y las fuentes de las aguas otro ángel le siguió diciendo escuchen el libro de apocalipsis está escrito con símbolos es un libro profético un libro simbólico un ángel representa un mensajero de dios representa un mensaje que dios envía para el planeta tierra dice otro ángel le siguió diciendo este es el segundo mensaje de dios ha caído ha caído babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación miren el primer mensaje de dios y es interesante porque en el año 1917 hubo algunas apariciones al norte de Portugal en un lugar llamado Fátima hoy en día esto es mundialmente conocido la virgen de Fátima es conocida a nivel mundial en el año 1917 tres niños pastores de ovejas estaban cuidando su rebaño allá en al norte de Portugal yo tuve la oportunidad de ir a visitar ese lugar la cueva de Iria cova de Iria al norte del Portugal donde está la gruta donde se le apareció Fátima a estos tres niños la última de estas tres niñas Lucía acaba de morir hace unos tres cuatro años atrás supuestamente a estos niños se les apareció un ser luminoso diciendo ser la virgen María que traía tres grandes mensajes para el mundo se conocen como los tres mensajes de Fátima los primeros dos fueron revelados pero el tercero se conoce como el tercer secreto de Fátima así como esto cundió el mundo y tres mensajes fueron enviados así Dios en su palabra también tiene tres mensajes para dar al mundo pero aquí dice que es para toda nación tribu lengua y pueblo el primer mensaje anuncia que ha llegado la hora del juicio de Dios y manda todos los seres humanos a temer a respetar a honrar y a obedecer al creador de los cielos y de la tierra el segundo mensaje anuncia la caída de Babilonia una gran ciudad porque ha emborrachado a todas las naciones con el vino de su furor muchas personas no entienden este lenguaje simbólico que cosa es Babilonia la gran ciudad y porque este mensaje de Dios dice que tiene que ser proclamado a toda nación tribu lengua y pueblo ha caído ha caído Babilonia pues miren amigos Babilonia es un nombre en código que hay que entender hay que descifrar Babilonia es el nombre de una ciudad pero también es el nombre de una mujer en la Biblia vayan por un momento Apocalipsis capítulo 17 por eso les estoy diciendo que mañana traigan sus Biblias porque lo que vamos a ver es tan tremendo que si ustedes no lo leen en su Biblia no lo van a creer Apocalipsis 17 dice dice el versículo 1 en adelante entonces vino a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas estas son las siete copas de la ira de Dios y habló conmigo diciéndome ven acá yo te mostraré la sentencia la condenación contra la gran prostituta la que está sentada sobre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han emborrachado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia la bestia tenía siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata estaba adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y en su frente tenía un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra ahora aquí comenzamos a ver que es un lenguaje altamente simbólico aquí dice que Babilonia la grande no sólo es el nombre de una ciudad pero es el nombre de una mujer y esta mujer está sentada sobre una bestia y esta bestia está llena de nombres de blasfemias y tiene siete cabezas y diez cuernos ahora esto se pone más interesante porque una mujer representa algo en el libro de Apocalipsis en la biblia que representa una mujer en la biblia que representa una iglesia una iglesia pero sólo que a esta mujer se le llama la prostituta y dice que ha emborrachado a todas las naciones con el vino de sus enseñanzas falsas que han entontecido han emborrachado a la gente cuando uno está borracho no entiende bien está ofuscado perdido así este lenguaje simbólico está hablando de algo terrible pero dice que esta mujer está montada arriba de una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos ahora esto se pone más impresionante porque recuerden que lo que leímos hace un momento sobre las plagas la primera plaga es que los que adoran a la bestia y reciben la marca son los que van a recibir las copas de ira las plagas finales aquí está la bestia sobre la cual está sentada la mujer que representa una bestia si una mujer representa un sistema religioso una bestia representa un sistema político representa un gobierno y aquí está hablando de una iglesia que hace pacto con las naciones de la tierra con los reyes de la tierra para establecer un gobierno que va a dominar al mundo en el tiempo del fin esto vamos a ver un poquito más mañana sigo leyendo vi a la mujer versículo 6 borracha ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro y el ángel me dijo ¿por qué te asombras? yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos te gustaría a ti saber el misterio de la mujer y de la bestia que significa esto porque es un misterio pero se puede entender por la biblia y el ángel me dijo versículo 8 la bestia que has visto era era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición y los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será wow que cosa tan rara una bestia que era y luego no es y después vuelve a ser otra vez y todos los moradores de la tierra que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida se van a asombrar viendo a la bestia que era y no es y será pero los que tenemos el nombre escrito en el libro de la vida no nos va a asombrar porque Dios nos va a explicar en su palabra lo que es esto sigue diciendo esto es para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer la mujer está sentada sobre siete montes y las siete cabezas de la bestia son siete montes y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo y la bestia que era y no es es también el octavo y es de entre los siete y va perdición y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia usted dice pastor pastore aguante aguante porque usted está leyendo un montón de cosas que no le entiendo nada de lo que está leyendo tú quieres saber el misterio de la mujer y de la bestia la que tiene las siete cabezas y los diez cuernos el ángel aquí da unas claves tremendas para entender esto dice que las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes dice que cinco de esos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga va a durar breve tiempo pero también hay un octavo que es de los siete y va a perdición y los diez cuernos son diez reyes que aún no han recibido reino pero van a recibir autoridad para reinar con la bestia y van a darle el poder a la bestia para reinar amigos no es mi propósito en esta noche explicar esto lo vamos a explicar esta semana solamente quería que ustedes vean cuán tremendo es lo que vamos a estar aprendiendo estamos leyendo cosas que dios mismo dice esto es para la mente que tenga sabiduría ahora si tú crees que tienes inteligencia inteligencia no es lo mismo que sabiduría esto es para la mente que tenga sabiduría hay que ser sabio para entender estas palabras y dios quiere que tú y yo entendamos estas cosas porque por eso él las reveló el libro de apocalipsis se llama revelación y revelación quiere decir algo que dios enseña que dios manifiesta para que tú y yo lo podamos entender la mayoría de la gente y perdonen ahora no quiero ofender a nadie pero la mayoría de las iglesias no se meten a estudiar el libro de apocalipsis primero porque le tienen miedo porque la gente dice no eso de estudiar el libro de apocalipsis me da miedo tantas bestias y tantos cuernos y tantas cabezas y tantos monstruos y tantas mar la marca de la bestia y todo eso eso a mí me espanta número dos no se meten a estudiar eso porque no lo entienden usted puede parar y les vuelvo a decir con todo respeto prácticamente a cualquier líder religioso de cualquier iglesia y le dice explíqueme esto y vean a ver quién le responde no me tienen que creer a mí nomás vayan y pruébenlo vayan al líder religioso que usted conoce que se supone que es el que enseña la biblia a su congregación y dígale oiga pastor o cura enséñeme por favor esto qué quiere decir eso que está hablando aquí usted se va a dar cuenta que cuanto hay de personas así hay de opiniones distintas con respecto a esto pero la biblia nos da esto porque quiere que nosotros entendamos estas cosas estamos hablando de la mujer que se llama babilonia y de la bestia y esto me lleva de vuelta apocalipsis 14 vamos de vuelta allí por un momento miren lo que dice leímos el mensaje del segundo ángel que decía ha caído ha caído babilonia babilonia es la mujer que va a caer y el mensaje de dios es que hay que anunciar que esto se acaba que esto va a caer y que cualquiera que esté en babilonia va a recibir las plagas de babilonia versículo 9 el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá del vino de la ira de dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será tormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca de su nombre amigos esto es grave aunque esto te parezca a ti muy difícil de entender tiene mucho que ver con la última advertencia para pichucalco y usted dice pero que tiene que ver esto de bestias y de una mujer llamada babilonia y de una marca de la bestia con nosotros que vivimos aquí en chiapas en el sur de méxico que será todo esto déjame decirte dios no se equivoca él dice que este mensaje tenía que ir a toda nación tribu lengua y pueblo y si tú en esta noche estás sentado allí dice vino este pastor este doctor en teología de tan lejos para confundirme todo porque ahora sí que no entiendo nada ha leído un montón de cosas en la biblia y estoy todavía en ayunas no entiendo nada de todo lo que leyó bueno déjame decirte el propósito del tema de esta noche no es responder a todas tus preguntas hoy es mostrarte que hay muchas cosas que necesitamos entender en la palabra de Dios que la mayoría del mundo cristiano ni siquiera se mete a leer ni a estudiar pero que tienen importancia para estos últimos días si nosotros creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin si creemos que esta es la última generación cuando se va a cumplir esto sino en nuestros días amigos viene una gran tribulación sobre este mundo una tribulación tan grande como nunca ha habido desde que existe gente ni lo habrá volvamos volvamos Mateo capítulo 24 ya casi casi estamos terminando porque hoy es una introducción a lo que vamos a ver toda esta semana pero volvamos por un momento a Mateo 24 a las palabras del Señor Jesús para que ustedes vean que Jesús es el que nos indica todas estas cosas dice él en el versículo 21 porque habrá entonces gran tribulación cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni lo habrá y si aquellos días no fuesen acortados nadie sería salvo más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados y en una gran tribulación esa tribulación tiene que ver con el gobierno de la bestia cuando los diez reyes que son diez y no me voy a adelantar pero casi no me aguanto por explicarles esto tiene que ver bajo el nuevo orden mundial con las diez divisiones del mundo en los diez mercados que dominan el mundo ustedes han oído hablar de los grandes siete no cierto y también de los ocho grandes de la tierra que casualidad que acabamos de leer en esta noche siete cabezas pero también hay una octava qué casualidad que dice de diez cuernos que son diez reyes que aún no han recibido reino pero van a recibir el poder para reinar y le van a dar la autoridad a la bestia la bestia tiene que ver con el líder de un gobierno mundial que está a punto de tomar control sobre el planeta tierra y todos los seres humanos serán afectados por esto nos guste o no nos va a tocar vivir bajo ese terrible periodo de tribulación que vendrá sigamos en Mateo veinticuatro versículo veintinueve e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas se acuerdan que leímos hace un momento que va a haber siete plagas postreras y yo les dije que si hay plagas postreras tiene que haber plagas que primeras solamente leímos la primera de las siete plagas postreras que eran los tumores son siete ángeles que tienen siete copas pero ni siquiera hemos tocado en esta noche otros siete ángeles que menciona el libro de Apocalipsis vamos por un segundo Apocalipsis capítulo ocho Apocalipsis ocho y esto ahora la trama se pone se pone más impresionante y mi propósito en esta noche es mostrarles cuánto nos falta por aprender para que ustedes tengan deseo de venir y escuchar y aprender estas cosas que son tan importantes para nuestra supervivencia en estos días finales Apocalipsis capítulo ocho dice así cuando se abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas siete que trompetas versículo seis y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego se precipitó en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves de los barcos fue destruida una lluvia de granizo de fuego que va a caer sobre la tierra la primera trompeta hoy le llamaríamos una lluvia de meteoritos la segunda trompeta una gran montaña ardiendo en fuego un gigantesco meteorito que va a caer en uno de los océanos en el mar una estrella que cae del cielo tercera trompeta versículo 10 el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha esto es un asteroide que cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas una estrella que cae del cielo sobre la tierra esto es un asteroide un gigantesco meteorito uno impacta un océano el otro impacta uno de los continentes mañana vamos a ver lo que va a pasar porque estos son siete ángeles con siete trompetas hemos visto las primeras tres solamente y sólo la leímos no hemos estudiado este tema esas son las primeras plagas que vendrán porque hay siete postreras pero hay siete primeras plagas y estos son juicios de Dios que vendrán sobre esta tierra por eso el tema de esta semana es pichucalco última advertencia la hora del juicio de Dios ha llegado en muy poquito tiempo es más yo no estoy aquí para poner fecha pero yo les garantizo que lo que estamos leyendo no pasa mucho tiempo yo no sé si yo tendré la oportunidad de regresar a pichucalco antes que esto que estamos estudiando en esta noche ya esté sucediendo así de cercano está el tiempo del juicio de Dios yo no digo esto para alarmarles solamente les digo que Cristo declaró cielo y tierra pasarán pero mis palabras que no pasarán lo que él ha dicho se va a cumplir al pie de la letra y ustedes y yo vamos a ser testigos del cumplimiento de estas cosas Dios quiere que nosotros nos preparemos porque la gente que adore a la bestia y reciba la marca de la bestia va a recibir estos castigos terribles pero por otro lado va a haber gente que no va a recibir estos castigos ahí mismo en Apocalipsis capítulo 9 me voy a saltear un poquito más adelante Apocalipsis 9 versículo 1 ahora estamos en la quinta trompeta la trompeta anuncia un juicio de Dios cada vez que suena una trompeta quiere decir un juicio que va a caer en esta tierra el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo versículo 4 y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna ni a ningún árbol sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes les fue dado no que los matasen sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos tan terrible va a ser este juicio que por cinco meses la gente va a sentir un ardor terrible en su cuerpo como que fuera picadura de escorpión un tormento y van a querer morirse pero la muerte huirá de ellos sin embargo dice que no podrán ser tocados por este tormento los hombres que tengan el sello de Dios en su frente así como así como hay hombres que van a recibir la marca de la bestia en su frente o en su mano también Dios va a colocar un sello una señal sobre sus hijos para protegerlos de los juicios se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba por salir de Egipto por mano de Moisés que Dios mandó a Moisés al faraón de Egipto y le anunció que venían terribles juicios y él extendía la vara y venía un castigo y luego otro castigo y otro castigo terrible pero se acuerdan que a los hijos de Dios esos castigos no los afectaban y por eso se enfurecieron los egipcios se acuerdan en la última plaga que cayó porque se llaman las 10 plagas de los egipcios la última el ángel de la muerte pasó por toda casa de esa nación y entró y mató a cada hijo primogénito hasta el palacio del faraón de Egipto pero Dios les había dado instrucciones a su pueblo que marcasen la puerta de su casa con sangre con un cordero se llama el cordero pascual tenían que matar un cordero pascual tenían que tomar la sangre y marcar el dintel y los postes de la puerta y donde el ángel de la muerte veía la señal no entraba en esa casa y la plaga no tocaba ese hogar así de igual manera Dios va a tener una señal para sus hijos en este tiempo del fin Apocalipsis 7 y si ustedes ven les estoy dando un vuelo por todo el libro de Apocalipsis leímos en Apocalipsis capítulo 6 primero los sellos leímos Apocalipsis 8 las trompetas y el 9 leímos Apocalipsis 14 el mensaje de los tres ángeles el 15 los siete ángeles con las siete copas el 16 las plagas postreras el 17 la gran ramera la prostituta del Apocalipsis hemos leído prácticamente en cada capítulo del libro de Apocalipsis miren el capítulo 7 ahora el 7 después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno ni sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre ningún árbol y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios amigos Dios va a sellar a sus hijos con una señal de protección cuando vengan las plagas primero va a haber siete plagas primeras y luego siete plagas postreras catorce juicios van a caer sobre esta tierra Pichucalco no se va a escapar de esos juicios no se va a escapar de estos juicios vienen seguramente sobre los habitantes del planeta tierra solamente aquellos que tengan el sello de Dios en su frente van a ser protegidos esto me lleva a nuestro último versículo en esta noche porque yo no vine para asustarlos a ustedes yo vine para decirles que hay esperanza y que hay manera de evitar estos juicios que vienen sobre los habitantes de esta tierra y que Dios quiere proteger a su pueblo vamos a nuestro último versículo en esta noche el salmo 91 muchos de ustedes conocen ese pasaje es más muchos cristianos abren su Biblia y la dejan abierta en su casa en el salmo 91 hay muchos que creen que al abrir su Biblia en el salmo 91 la protección de Dios está en su hogar en realidad la protección de Dios está en aquellos que obedecen su palabra no nomás los que la abren verdad hay algunos que creen que con solo abrir la Biblia en el salmo 91 ya no les va a venir ningún mal para que no nos venga el mal tenemos que poner en práctica las palabras de Dios vamos al salmo 91 y con esto vamos a concluir en esta noche para que ustedes vean que a pesar de lo terrible que hemos visto en esta noche de las cosas que vienen el juicio de Dios hay esperanza para aquellos que aman y sirven a Dios dice así el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré alabado sea su nombre hay un Dios en quien podemos confiar él es nuestro castillo él es nuestra protección el que habita la sombra del altísimo morará bajo la protección del todopoderoso él te librará él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad con que se defiende el cristiano con la verdad el escudo el escudo y la coraza es la verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará alabado sea su nombre ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada bendito sea el nombre de Dios aquí está la promesa del Señor que si tú escoges tener a Dios como tu fortaleza al todopoderoso como tu amparo y protección no te sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará tu morada te gustaría saber cómo estar protegido sobre estos terribles juicios que vienen sobre la tierra tienes que tener el sello de Dios en su frente y cómo puedo tener el sello de Dios en mi frente ese va a ser el tema de estudio de esta semana porque no solamente vamos a hablar de las cosas terribles que vienen vamos a mostrar que Dios tiene un plan para salvar a sus hijos y sus escogidos pasarán airosos por esta hora de prueba que viene para probar a todos los habitantes de esta tierra yo te invito en esta noche a que hagas de Dios del todopoderoso tu protección y tu ayuda que le digas a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré te atreves a confiar en el todopoderoso te atreves a decirle a ese Dios yo creo en ti Señor creo en tu palabra sé que es cierta y sé que tú puedes protegerme a mí a mi familia si yo te escojo a ti como mi ayuda como mi fortaleza como mi salvador sabes lo que significa aceptar a Jesucristo como tu salvador significa hacer un pacto con él de salvación no solamente decir creo en Dios tienes que hacer un pacto de salvación con Cristo tienes que decirle Señor quiero que tú seas mi Dios quiero confiar en ti estoy dispuesto a vivir por ti a entregarte mi vida a ser tu hijo a ser tu siervo a obedecerte a ser tu voluntad quiero realizar un pacto contigo yo me entrego a ti Señor y tú me marcas con tu marca me pones tu sello que te pertenezco eso significa que estás dispuesto a renunciar a tus derechos para darle el derecho a Dios en tu vida a no hacer tu voluntad sino la voluntad de Dios en tu vida pero cuando él te pone su sello como se marca el ganado y el sello quiere decir aquí hay muchos ganaderos en Pichucalco y todo el ganado está marcado con una marca y esa marca es para demostrar a quien pertenece ese ganado de igual manera Dios quiere poner su marca sobre ti para mostrar a quien perteneces quieres tú pertenecerle al Dios del cielo de todo corazón quieres decirle Señor quiero ser tu hijo quiero ser pertenencia tuya tú tienes derecho sobre mí te acepto como mi Dios como mi salvador como mi redentor y quiero que tú pongas tu sello sobre mí tú sabes con qué somos sellados con qué somos sellados quién es quien nos sella quién nos sella no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención el Espíritu Santo es quien coloca ese sello en nosotros y escuchen ahora dijo el apóstol Pedro arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos sella para que le pertenezcamos a Dios para el día de nuestra salvación pero para recibir el Espíritu Santo yo tengo que arrepentirme de todo corazón tengo que creer en Cristo porque Jesucristo dijo el que creyere y fuere bautizado será salvo ¿cuántos de los que están aquí en esta noche han hecho un pacto de salvación con Cristo aceptándole como salvador y recibieron ese sello del Espíritu Santo a través del bautismo ¿cuántos de los que están aquí han pasado por esa experiencia ya? veo muchas manos que se levantan estamos listos para orar le vamos a pedir al Dios del cielo que selle estas decisiones él conoce cada nombre cada circunstancia cada corazón no hay nada que le pasa desapercibido a Dios mi costumbre es orarle a nuestro Dios de rodillas yo sé que aquí estamos en un lugar público no estamos en una iglesia pero si les parece bien y pueden hacerlo los que puedan nos vamos a arrodillar para orar los demás así de pie como están pueden inclinar su rostro si no pueden arrodillarse para pedirle a Dios que él conteste nuestras oraciones vamos a hacerlo con reverencia con cariño delante de nuestro Dios en esta hora porque él es el todopoderoso vamos a postrarnos de rodillas los que puedan vamos a arrodillar Padre Santo y Dios nuestro cuánto gozo y alegría hay en nuestros corazones porque hemos visto que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacía gracias Señor por cada una de estas almas que han pasado aquí adelante mira Señor aquí en mi mano tengo los nombres de cada uno de ellos tú los conoces individualmente para ti es como si fuera el único hijo que te pide porque tú tienes una mente todopoderosa para comprender el pedido de cada corazón los que estamos aquí venimos con fe confiando en ese nombre todopoderoso tú dijiste que todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús será salvo en el nombre de Cristo yo te pido que tú puedas responder cada una de estas peticiones te pido por cada alma Señor tú sabes los nombres y las circunstancias de cada uno sella estas almas para el día de tu redención cuando tú vengas a castigar esta tierra que podamos estar amparados de los juicios que vendrán porque hemos escogido a Cristo como nuestro amparo y fortaleza como nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación bendice Señor a nuestras familias aquí representadas bendice a aquellos que a través del internet a través de la pantalla a través del video a través de la televisión están escuchando este mensaje en esta misma hora y sellalos tú allí donde están con tu Espíritu Santo que puedan saber que tú los has tocado los has perdonado los has limpiado de todo pecado y les has puesto tu marca sobre ellos gracias por escuchar nuestra oración y gracias porque sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho no porque las merezcamos sino porque somos pecadores y tú dices que viniste a buscar a los pecadores de los cuales yo soy el primero te pido Señor en el nombre de Cristo que nos des los pedidos de nuestro corazón te los agradecemos y te agradecemos tu respuesta en el nombre de Jesús Amén Señor Amén